Este miércoles arrancó la 46ª edición del Festival Internacional Cervantino, y con ello la entrega de la Presea Cervantino 2018, en el Teatro Juárez. Este año, los condecorados con el máximo galardón que otorgó el Festival Cultural Más Grande de Iberoamérica fueron el maestro Luis de Tavira y la fotógrafa Graciela Iturbide, quienes recibieron su premio de manos de la directora del FIC, Marcela Díez Martínez y el gobernador del Estado, Diego Sinue Rodríguez Vallejo. Desde 2010 se entrega el reconocimiento a aquellos artistas mexicanos que han destacado por su talento, y difusión de las artes y la cultura. Así de Tavira Iturbide se suman a la lista de reconocidos por el FIC, en la cual figuran nombres como Margot Glantz, Enrique Batis, Amalia Hernández, Enrique Ruelas, Vicente Rojo y Gladio Lorosco. Trayectoria y talento durante la entrega del galardón, la directora del FIC dirigió unas palabras sobre el trabajo que los condecorados han realizado a lo largo de su trayectoria. Graciela Iturbide cuenta con casi cuatro décadas de experiencia en el arte de la fotografía, ha participado en más de 60 exposiciones colectivas e individuales en distintos países, además cuenta con varios premios y reconocimientos a nivel nacional e internacional, con su ojo nos ha hecho conocer la poesía de la imagen. Querida mujer y artista de talento inigualable, que representa al talento y sensibilidad mexicanos en todo el mundo, señaló Díez Martínez. Luis de Tavira es dramaturgo, director de teatro, ensayista y pedagogo, es autor de 14 piezas teatrales, y desde 2008 es director artístico de la Compañía Nacional de Teatro de Limba. Es piedra angular del teatro mexicano, que no ha hecho el maestro de Tavira ni por el teatro en México, mencionó la directora del FIC sobre los trabajos del galardonado. En el 46 FIC, la programación se centra bajo el tema del futuro es hoy, y se llevará a cabo del 10 al 28 de octubre, en diferentes recintos en Guanajuato y León. Cobertura especial Sergio Martínez y Judith Padilla Sosa. Sigue leyendo, recorren Leoneses Túnel de Tolerancia Rejuvenece en Teatro Juárez para FIC. Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas, y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.com. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!